¿Qué es lo que está haciendo Joaquín? Nosotros los sanmiguelinos queremos vivir un poco mejor y con él lo debemos lograr. Y por eso nosotros seguimos y queremos que siga completamente. Por ejemplo, tenemos muchas calles que en algún momento nosotros no hemos podido transitar. Hoy la podemos transitar. Si bien hace falta muchas cosas todavía y sé que este hombre con la voluntad, el empuje, el equipo que tiene, lo va a lograr en poco tiempo. Nosotros queremos darle otra oportunidad para que siga construyendo, termine lo que está haciendo y siga construyendo.